Diabios de vampiros, la próxima vez que yo lastime a alguien, podrías ser tú. Me encanta, puedo utilizarla para que mis papeles no salgan volando. Te llevaré a París, brujita tonta. Todo y cuando, y nos vamos. Mi teléfono. Lo siento, creo que es tarde. Qué bueno, no vengan. Es Damon, está con la psicópata que rechazaron de American Idol. Enzo no puede estar cerca de ella. Y no me hagas hablar de lo que Matt y Rick intentaron hacer. ¿Qué quieren, Sibyl y Damon? ¿Arruinar la Navidad? No sé. Pero prometieron dejar a mis hijas en paz y no quiero problemas. Solo espero que se vayan pronto. ¿Qué hay del diapasón? Nos lo robó. Sí, pues hay que recuperarlo. ¿Cómo? Podría estar en el baúl de su automóvil. Bloquea su poder psíquico y le duele muchísimo. No lo traerá consigo. Seguro está escondido en donde ella esté. ¿No tenemos idea de dónde es? ¿Puedo tratar de ayudar? No va a decírtelo. ¿O sí? Te llamaré más tarde. ¿Estás seguro de que es aquí? Cuatro casas tenían alberca y solo una de las luces encendidas. Llámalo a Intuición. ¿Me haces el honor? Eligi un lugar con un dueño. Estaré bien. Puedo hacerlo. Claro. Adornemos nuestras casas. La, 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 la. Porque es tiempo de alegría. La, 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 la. Y con júbilo cantemos. La, 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 la. Tammy, extiende una invitación para nuestra otra visita. Por favor, se llama Enzo. Y probablemente muere de frío. Enzo, puedes pasar, muchacho. ¡Enzo, no! No le haré daño. Ni a ti. No soy civil. Bueno, pues ya nos vamos. ¿Sin el arma? Por eso vinieron. Civil se fue a Mystic Falls. Y ustedes dos aparecen aquí. No se necesita ser psíquica para saber que no es para hacerme compañía. Lamento mucho lo de tu cara. Yo prefiero atrapar mis moscas con miel. Verás, Damon vino aquí para dar algo. Pero yo vine aquí para obtener algo. ¿En dónde está? Lo que sea que quieras. No lo tengo. Mentiras. Escucha, no tengo idea de lo que estás hablando. Lo único que necesitas saber es que tienes algo que necesito y me lo vas a dar. Yo no iría. ¿En serio no lo escuchaste? ¿En serio no lo escuchaste? Lo escuché. Sonaba como lo que es un diapasón. Me dio un dolor de cabeza insoportable. Rick dijo que también lastimó los oídos de las niñas. Tal vez es una señal que solo escuchan las brujas. Por favor, dime que esas locas sirenas no son brujas también. Manchan el nombre. Mi abuela solía decir que toda la brujería tenía sus raíces en la energía psíquica. Antes de saber que tenía magia, pensaba que era psíquica. Y eso son las sirenas. Y Kate. Qué asco. Estamos conectados. Mayor razón para alargarnos de aquí. Deberías saber que yo te compré camisetas. Supuse que te habías hartado de que durmiera con las tuyas. Tú me llevarás a París y yo te compré camisetas. Camisetas. Soy la peor. Bonnie Bennett. Tú eres el regalo que siempre he querido. Gracias.